Nunca, nunca vida mía pienses de eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá su rumbo ya atrasado, ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Tú sabes que mi amor te pertenece y olvidarte sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Música Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Tú sabes que mi amor te pertenece y olvidarte sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, 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 amor por ti. Amor por ti, 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 Gracias.